persona pues ni se entera ni se da cuenta que estamos en esas condiciones de hablando mal del otro pero dios si está viendo la actitud que estamos tomando que no hable mal de nadie que sean pacíficos y bondadosos que no se muestre que se muestre perdón y que se muestren humildes de corazón en su trato con los otros humildes de corazón con el trato con los otros esa arrogancia esa prepotencia no con humildad y sencillez el señor nos ha dicho aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón tenemos que aprender desde el señor porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres vivíamos en maldad y envidia odiados y odiándonos unos a los otros bien tremendo vivíamos en maldad y envidia odiados y odiándonos unos a otros odiados y odiándonos o sea muchas veces nosotros mismos aún o sea toda esa serie de cosas que se van levantando en cada uno de nuestros corazones no es otra cosa sino ese odio rencor y resentimiento que hay dentro de nosotros que ni nosotros mismos nos aceptamos cuál tal somos que nos exigimos cosas que no nos podemos dar que o sea de verdad no nos queremos no no nos amamos por eso el señor nos dice ámense a los unos a los otros como yo los he amado porque antes nos decía ámense como ustedes se aman a ustedes mismos pero el señor sabe que nosotros no nos amamos a nosotros mismos siempre andamos exigiéndonos estamos siempre somos y en misericordia con nosotros mismos y eso no lo quiere el señor por eso amar como como el señor nos amó que nos amó hasta dar su vida por cada uno de nosotros dando su vida por nosotros basta con que nosotros nos detengamos un poco y profundicemos sobre la pasión de nuestro señor jesucristo eso nos va a llevar a nosotros a entender cuánto le hemos costado a él y cuánto le ha costado cada uno de los hermanos porque recordemos que por cada uno el señor ha dado su vida ha ido a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna ha muerto para que nosotros vivamos ha entregado se ha entregado y nos ha amado hasta el extremo hasta el extremo de quedarse con nosotros en la en cada eucaristía en cada sagrario el señor ahí desde que se levanta el sol hasta la ocaso hay una hostia consagrada que se levanta entre el cielo y la tierra así quizás no tenemos los templos abiertos pero las celebraciones eucarísticas siguen todos los días en cada momento y cada instante y en cualquier parte del mundo hay una hostia que se levanta entre el cielo y la tierra y es justamente el dios todopoderoso el dios bondadoso misericordioso compasivo y fiel que se hace presente el cristo total padre hijo y espíritu santo en medio de nosotros por eso qué bueno que podamos tener ese cuidado y estar justamente atentos a lo que el señor nos está pidiendo esta carta nos va a ayudar justamente a dar esos pasos que tenemos que dar en el cambio de cada una de nuestras vidas fíjate tú que que cuando nosotros comenzamos a ver la la armonía la lo que hay en la iglesia que es tan bello lo que el señor nos ha regalado uno prende la televisión y aparece una celebración de la eucaristía en cualquier parte del mundo y que lo que vemos que nos sorprende cuando vemos la palabra la misma palabra que tenemos aquí para compartir aquí en la diosis del táchira es la misma palabra que tienen allá están leyendo la misma palabra que la misma vestidura del sacerdote es la misma vestidura y usted es por la unidad de la iglesia la unidad de la iglesia una santa católica y apostólica una la unidad por eso ese es el gran deseo que el señor tiene y quiere no que seamos uno que todos sean uno como tú y yo somos uno dice lo dice el señor en su palabra pero cómo nos salimos nosotros de esa desarmonía de esa armonía cuando entramos a tener conversaciones con personas que tienen un comentario del papa en contra del papa y comienzan a hablar barbaridades del ungido de dios quién soy yo para proponerme a juzgar y a decir cosas que no han dicho cosas ajá cosas que que el papa no ha dicho ajá y entonces no lo aseguramos de tal manera que que no eso eso no puede ser eso se llama hablar en contra y recordemos lo que el señor nos dice en su palabra con respecto a ese no o sea no se metan con mis ungidos no 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 es un no del señor por lo tanto entonces es tener cuidado en todas esas cosas y no darle chance a una persona que venga justamente con comentario y cosas lo siento pero ese no es eso no este yo no puedo prestarme para para conversar esa para para yo no creo eso mejor dicho yo no creo eso porque porque es precisamente lo que el señor nos está pidiendo hoy en esta carta queridos hermanos recuérdales todos que deben someterse a las gobernantes a las autoridades que sean obedientes que estén dispuestos para toda clase de obras buenas que estén dispuestos para toda clase de obras buenas que no insulten a nadie que 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 no insulten a nadie que eviten los pleitos que sean sencillos que traten que traten que traten que traten que traten a todos con amabilidad porque hubo un tiempo en que también nosotros fuimos insensatos rebeldes con dios rebeldes con quien con dios con dios andábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres vivíamos en una vida llena de maldad y de envidia éramos abominables nos odiábamos los unos a los otros pero al manifestarse la bondad de dios nuestro salvador y su amor a los hombres y su amor a los hombres y su amor a los hombres él nos salvó no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo fíjate tú cuando el rey david tiene la oportunidad de que saúl se le presentó la oportunidad de 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 gollar a saúl y entonces le preguntan le dicen y usted porque no lo hizo y dicen dios me libre de meterme con el ungido de dios quien era saúl tenía buena conducta era un ungido de dios entonces a qué le parece usted exigirá qué hizo el rey david reconocer en ese entonces no era rey de david era el rey saúl entonces qué hizo el rey saúl dios me libre de meterme con el ungido entonces cómo tenemos nosotros que aprender de la misma palabra porque fíjese ustedes cuando se peca yo no sé pero yo me no me canso de que leamos el salmo 51 cuando se peca que es el que se pierde cuando se peca qué es lo que se pierde isidra la unción del espíritu ajá este hay una manifestación sobrenatural fíjese que dice dice el en salmo 51 me llama muchísimo la atención y siempre lo subrayo que el el rey david dice haz que vuelva a sentir a tener júbilo y gozo por qué por qué perdió el júbilo y gozo por qué lo perdió por qué por el pecado entonces qué sucede cuando tenemos el pecado que el júbilo y el gozo según el rey david que tenía una unción que era un ungido había sido ungido tres veces pues se pierde por el pecado entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que decimos porque dice aquí que no insulten a nadie que eviten los pleitos que sean sencillos que traten a todos con amabilidad porque hubo un tiempo en que también nosotros fuimos insensatos fuimos qué insensatos rebeldes con dios nos rebelamos contra dios culpamos a dios por lo que nos pasa y le reclamamos con toda la grosería le reclamamos a dios andábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres vivíamos una vida llena de maldad y de envidia llena de qué de maldad y de envidia éramos abominables y nos odiábamos a los unos a los otros pero pero aquí está el pero de dios al manifestarse escúcheme en esto pero al manifestarse la bondad de dios nuestro salvador la bondad de dios al manifestarse la bondad de dios nuestro salvador y su amor a los hombres él nos salvó no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo no 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 él nos salvó no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo sino por su misericordia por su qué misericordia lo hizo mediante el bautismo que nos regenera regenera y nos renueva por la acción del espíritu santo a quien dios derramó abundantemente sobre nosotros porque dios derramó abundantemente sobre nosotros y por cristo nuestro salvador así justificado por su gracia nos convertimos en herederos cuando se realice nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna amén 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 vamos vamos a un tema musical y enseguida estaremos de vuelta amén amén